Y esta señora onza de la que me hablabas, claro, toca un tema sensible para vos porque vos estás señalado en este programa como el hombre que tiene, no sé si decir el tercer ojo, la intuición desarrollada, la evidencia a flor de piel. El tercer ojo se da mucho para cosas picarescas, ¿viste, Salva? Entonces yo preferiría desde ese lugar dejar esa expresión porque yo no sé si el tema del tercer ojo tiene que ver con ver el futuro o... Y por lo pronto con ver cosas que no ven los otros dos, por lo pronto. No sé si futuro, si sabiduría, pero bueno, digo, a lo que voy es que vos sos la persona que en este programa claramente se lleva los títulos de, bueno, de evidentadas, sos el que tiene más pergaminos, ¿verdad? Entonces imagino yo que te habrá tocado de cerca por eso, un poco porque, bueno, es la gente con la que vos te comparás. Sí, con la que me comparo. La que puede ser una medida. Con la que me codeo. Claro, sí, sí, que se reúnen ustedes como... que ya saben cuando se reúnen además. Ah, sí, todas esas cosas. Claro. Sí, ni nos reunimos porque ya sabemos qué va a decir cada uno, ya sabemos lo que va a pasar. Claro, es verdad, es verdad. No tiene mucho sentido. Yo pensaba, ustedes como es... No hay congreso de vidente. Se mandan invitación y no porque ya saben que tienen que ir. Pero al mismo tiempo, ¿para qué van a hacer un congreso y ya saben qué van a decir? Eso no. Es dura la vida el vidente. Entre el vidente ya la sabés, ¿viste? Con otros no, vos tenés que ir a las reuniones, ¿viste? Si te hacen una propuesta de trabajo, tenés que ir. Sí, sí. Porque si no quedás como una persona descortés. Claro. Y además también al otro, al no tener el poder de la clarividencia. Sí. No sabe lo que va a salir de esa reunión. Claro. Vos ya sabés. Vos ya sabés, ya lo sabés. No sé, pero tenés que ir igual. Vos ya sabías que Fede iba a poner una música extraña que tiene, no sé muy con qué tiene que ver. El caso de Fede es más insondable, porque Fede es un ser humano insondable. O sea que está... No es sencillo. Esto es música en duda, a ver, subí. Hoy no sé, estaba ahí. Sí, tiene algo así. Y la India es muy gran. Fede es muy insondable. Vos te das cuenta que estuvo. Escapa a la noche y la claridad. Viene, se separa de la banda y ahora viene y te dice que tiene un toque con la banda. Es como que... Sí, pero al final... Bueno, al final que, Sato, ¿te separaste o qué? No se entiende nada. Ahora está... Es algo, es algo... Es como la despedida. ¿Qué fue? Como una cosa comercial. Porque además es un evento... ¿Se volvieron comerciales? Y esto es un evento, ¿no viste? Ese evento que deben recibir un caché. Claro. Se ve que ahora... Mirá vos, qué increíble que sobre el final de su carrera se puso caretas. Y la de los salimareños. Se pusieron caretas sobre el final de su carrera. En el caso de Nueva Sangre no son 200.000 dólares, sino que son aparentemente un casillero de cerveza y dos milanesas. Lo que estarían recibiendo por dos milanesas. El pan. Son cortadas al medio. Claro. Lo cual... Vos no podés... No, para vos es un yogur. Para vos es un yogur. Un cajón de yogur. Las excentricidades del vocalismo. Che, y contame un poco de esta señora. A mí me suena su nombre. Me parece que alguna vez leí sobre ella. No sé cuando salió esta noticia realmente... Pero al principio cuando me contaste ella no me sonaba. Y después que me empezaste a hacer los cuentos, dije yo en algún lado ya leí sobre esta señora. Hoy alguien ahí estaba hablando de esto en las redes sociales. Sí. Y se me dio por buscarla. Estamos hablando de una señora que se llama Baba Venga. Baba Venga. Baba Venga. Baba Venga. Baba Venga. Bien. Está florido. La nota es así. Creo que esto es guioteca. Para, lo primero que hay que decir es que esta señora no es que se llama. Se llama Abba. Se llamaba. Se llamaba. Falleció. ¿Cuándo? Bueno, en el año 1996. Sí. A los 90 años. O sea que vivió prácticamente todo el siglo XX de punta a punta. ¿Cuáles son su pedigree, digamos, para llamarla vidente? Bueno, concretamente. Predijo la muerte de Stalin. Y fue arrestada. Una mujer ciega. 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 ¿Sabemos si es ciega de nacimiento o si alguna vez vio y luego degeneró? No miré tanto. No, desconocemos eso. Fue quien fuera una de las grandes videntes del siglo XX, dice la nota. En una ocasión predijo la muerte de Stalin y fue arrestada. Sin embargo, acertó, dado que un año después el líder soviético murió. Pará. Vamos a detenernos. Ella es rusa, ¿verdad? No. Ella es búlgara. Búlgara. Es de Bulgaria. Perfecto. Es búlgara. Anunció entonces la muerte de Stalin. No, pero esto es una de las cosas. Pará. Sí, igual aclaremos. Me imagino yo que el anuncio tendrá que ver con ciertas características particulares de la muerte de Stalin porque yo también puedo predecir la muerte de casi en todo el mundo. Quedó ciega siendo adolescente. Siendo adolescente. Pobrecita. Sufrió, dice, por un tornado que le arrastró kilómetros, le complicó, dice, varios estados de salud que le causaron después ceguera permanente. Un tornado. Un tornado. La del mago de Oz. Increíble. Un tornado, diría Luca Prega. Cuando su hermano Basil fue a una fiesta, Vanga lloró y le rogó que no fuera. No le creyó. Pero posteriormente fue encontrado muerto con signos de tortura y había recibido un disparo. Bueno. Vanga la tiene. Predijo la Primera Guerra Mundial. Y ya está bien. Porque la segunda medio que te... La segunda como todo secuela. Como le fue bien a la primera, vos te imaginabas que la segunda iba a pasar, ¿no? Igualmente a mí me gustaría conocer más detalles. ¿De qué? Y porque vos decís, no, predijo la Primera Guerra Mundial. Sí, pero ¿cuándo? Bueno, pero estas cosas... Porque también si las 15 días antes era... Y bueno, pero no, pero no era tan fácil. No, bueno, pero vos podés olfatear. Bueno, pero la Primera Guerra Mundial Salva se desató cuando asesinaron al hombre este. Sí, está bien, pero bueno, vos podés ver, podés palpar un estado de situación en el que hoy a vos está tenso todo. Ya veo. No, no quiero serle escéptico. Sí, tenso está, pero predecir una guerra mundial cuando todavía no había ocurrido ninguna. Está bien, es cierto, es cierto. Ya veo que le das para atrás a la pobre mujer que no está acá para defenderse y encima ciega. No, no, y además, ¿cómo le voy a dar para atrás si ella seguramente ya sabía que yo iba a hacer esta pregunta? No, estás como... No sé si le voy a dar escrito, pero... Estás como Marina que se mete con la gente del cachón. No, no, Bauta, no, no. No seas malo. No, no. Escuchame. La guerra... Y de ahí en adelante la fama de la misteriosa mujer búlgara. Sí. Fíjate que además la predijo con menos de 10, con 10 años la predijo. Ah, bueno. Prácticamente 11, 12 años. Sí, claro. Antes los 11, 12 años de antes no eran los de ahora. Sí, la población en el 906. Y tampoco eran los de... No, no. Claro, en el 906, la guerra estación del 14. Sí, sí, tenés razón, es muy chica. Te quiero ver a vos con... Te voy a decir algo. ¿Sabés lo que yo recuerdo de la Primera Guerra Mundial y Salvador Banchero? Sí. Te lo voy a decir. Sí, contame. En el living de la casa de un Salvador Banchero, Ignacio Núñez, frente a un Dardo Banchero, un Salvador Banchero preguntando. Sí. Y en la Primera Guerra Mundial, ¿había aviones? Sí. Bueno, tomá. Sí. No tenía muy claro cuándo había aviones. Y bueno. Y vos ya... Tenía la edad de Baba. Y vos tenías el diario del lunes. Sí, es verdad, es cierto. Baba ni siquiera tenía el diario del lunes. Que ahí te apretó dardo y te dijo, ¿cuándo fue la Primera Guerra Mundial? No me acuerdo. Es cierto, no teníamos por qué saberlo todavía, porque en ese momento... Yo no recuerdo, igual no sé si era una respuesta válida. Más bien desconozco, porque acordarse iba a ser difícil. Yo safe, yo safe, ahí me apuntalo a mí y yo dije, bueno, 1915. Vos tenés que haber hecho hace un montón. 1915. Y le repor un año, pero ¿por qué? Por una miniserie que había dado Canal 10. Lo importante no es cuándo fue, sino evitar que se repita. Sí, claro. Pero como no quería hacerme su universo yo. Sí. Pero bueno, entonces vos le das para atrás a Baba Venga. No, no, no había calculado que era muy chica. Muy chica. Es cierto, no era una persona adulta. La mujer búlgara creció a tal nivel que llegó a asesorar a la máxima autoridad de su país y ser parte de un centro de inteligencia paranormal. Ajá. También predijo el atentado de las Torres Gemelas. Perdón, me decís máxima autoridad búlgara y pienso en el disto stoico, capitán del ejército búlgara. Claro, ella debe haber predicho algo, la debe haber conocido a Baba Venga Ricto. Seguramente. También predijo el atentado de las Torres, como te dije, y el hundimiento del submarino nuclear ruso llamado Kursk. ¿Cómo no? Que eso fue hace 15 años, más o menos. Sí, ella ya muerta. Claro. Estamos hablando del que... Sí, 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 el que se hundió y que quedaron ahí hasta que se murieron. Hasta que se murieron. Un espanto, un espanto porque no... Un espanto espantoso. Se hundió y no lo podían subir, entonces se murieron ahí abajo, un horror. Bueno. Próximas premoniciones. ¿Por qué vos decís? Se murió en el 96. ¿Ya está? Igual, perdón, no es que me quiera poner morboso, pero me gustaría... Saber cómo son las predicciones. Claro, por ejemplo, las Torres, ¿qué fue lo que dijo? ¿Vos tenés ahí qué fue lo que dijo? Porque a mí la de Nostradamus, ¿viste? La de, bueno, el águila de acero... Bueno, generalmente las predicciones no son tampoco. Predicción 11 de septiembre, 11 de septiembre, porque hay mucha predicción de... Sí, sí, tiene una historia importante. Septiembre, Baba, Baba... Baba venga. Venga. ¿Qué pasa? 11 de septiembre, Baba venga. Las profecías, Baba venga. Nacía... Bueno, acá ya tenemos unas cosas que son raras, porque dice que nació el 31 de enero del 1911. Bueno, muy bien. Me preguntás a ver, capaz que en realidad nació en el 6... En la República de Macedonia. La anotaron. Ah, no, murió en la República de Macedonia. Capaz que la anotaron tarde. Ella decía que esas criaturas, no sé cuáles... Ah, criaturas invisibles. Sí. Le daban información sobre las personas. Sí. A la edad de 12 años, su vida dio un sorpresivo giro. Bueno, el tornado. Profetizar a la temprana edad de los 16 años. Bueno, entonces, un gran desacierto según los ataques terroristas del 11 de septiembre. Cuando dijo que los hermanos americanos serían atacados por pájaros de acero. Sí, habría que ver cuándo la hizo. La clariviente también predijo el comienzo y el fin de la Segunda Guerra. La perestroika, en la antigua URSS. La muerte de la princesa Diana. La muerte de la princesa Diana. Perdón. E incluso el hundimiento del submarino. Perdón, porque hay que ver cuándo hizo la del 11 de septiembre. Porque si vos te ponés a pensar, el Harbour... Y bueno, sí, también fueron atacados por pájaros de acero. Bueno, yo qué sé, capaz que la hizo con el diario Luna. Y dije, capaz que se viene otro. Y bueno. No sé, no sé, no sé. ¿Qué me decía entonces Lady Di? Pero sabía ya con nombre y apellido todo. No sé, estoy buscando. No es fácil acá. Predijo los atentados con las torres. El tsunami del año 2004. Sí. Parece que auguró todo. Todo, todo te augura. Pará. No sé si dijiste lo de la elección de un presidente negro para Estados Unidos. No. ¿También? Ah, ya está. Cerra y vamos. Pará. Vamos con Baba Venga. Lo que se viene con Baba Venga. Ah, bueno, está, está. Vamos con... Ahí va. Para el 2016 advierte ascenso imparable del Estado Islámico. Mirá, pará, pará. Que acá empiezan... Por eso, porque hasta acá fue todo lo que ella profetizó. Ahora vamos. ¿Titanic lo dijo? ¿Titanic? No sé si profetizó. No, creo que no. Fijate, fijate, fijate. Igual el Titanic era... ¿Qué año fue? Y como el... No fue por 18. Sí, principio del siglo XX. Sí, sí. Muy al principio. Muy al principio. O antes, porque no era durante la guerra. ¿No? No, no me acuerdo. Sé que fue al principio del siglo. Para, pero ¿cuánto era el siglo XIX? 1912 es Titanic. 1912. Y bueno, entonces, salvo que con un año agarrar un barquito, un patito de ule, y lo diera contra... ¿Y el Oscar de DiCaprio? No, creo que tampoco. Pará. Pero pará. Vamos con lo que viene ahora. Claro, porque ¿qué pasa? Y así estará zarpada, venga, que ya sabía que se moría. Sí, lógico, claro. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a anotar y dejó predicciones hasta el 5079. Uy, bueno, bueno. ¿Cómo para decir? Bueno, bueno, bueno. Dejo un colchón. Primera predicción, ya sorprendente, es que el mundo va a seguir... Hasta el 5079, por lo menos. No sé ustedes, pero a mí me parece sorprendente. A juzgar por cómo vamos, que duremos 3.000 años más. Bueno, no, el mundo. Hay que ver si la humanidad, porque yo no vi las predicciones hasta allá. Ah, bueno, está bien, está bien. ¿Capaz qué? Está bien. ¿2018? Sí, ahí nomás, a la vuelta de la esquina. China se convierte en la nueva potencia mundial. Punto pa' venga. Pero lo dijo en el 96... ¿En cuándo? Como tope en el 96. Ah, tenés razón, tenés razón. En el 96 no era lo que sabía. No se vilumbraba que iban a ser los chinos. Cometo ese error. Vos me dirás... Lo leo con el diario del 2016, y sí, voy a decir, en el 2018 sí, papi. Pero claro, en el 96 era otra cosa. Ah, Napoleón en su momento predijo que iba el crecimiento de Estados Unidos. Sí, está bien. Punto pa' venga. Pero, 2023. Sí, me está poniendo nervioso. La órbita de la Tierra cambiará ligeramente. Cambia la órbita de la Tierra. Eso solo puede que decir una cosa. En algún lado, no necesariamente con nuestro planeta, pero en el Sistema Solar tiene que haber un cambio, quizás algún choque de un meteorito con otro planeta, no lo sé, pero... Algo para que cambie todo. Algo tiene que cambiar el equilibrio, claro, de las órbitas. De nuestro ecosistema solar. Sí, sí, sí. Muy bien dicho. Con Matt Damon. Está bien, ¿no? Sí, no sé si es ecosistema la palabra, pero se entendió igual. El concepto está bien. Capaz que... Digo, mirá que nosotros los científicos a veces utilizamos expresiones... Problema gravitatorio. 2025, ahí, dos años después de la cambiada de órbita. De órbita, perdón, de órbita. Europa estará con problemas de poblamiento. Ajá, no aclara si... Ya están vejeciendo. Claro. Y si no dejan entrar gente nueva, y tarde o temprano se van a morir todos. ¿Qué ibas a decir, Jime? En la que yo tengo, dice 2025, la población de Europa desaparecerá en consecuencia de las guerras. Ah, en consecuencia de las guerras. Eso puede querer decir, porque capaz que... Claro, capaz que no necesariamente quiere decir que va a envejecer. Capaz que aceleran el proceso. Sí, matándose. O unos señores que pueden ir y decir, bueno, ahora los europeos vamos a ser nosotros. Bueno, pará, pará, porque esas cosas las pará. Porque yo un poquito leí. Sí. 2028. Desarrollo de una nueva fuente de energía. El hambre lentamente pasa a ser un problema para la humanidad. Porque hoy la humanidad dentro de todo no tiene problemas de hambre. Están en África, pero desde hace tiempo, pero a juzgar por cómo se tratan, todos entendemos que la humanidad no incluye África. No incluye África, claro. El mundo entiende que, bueno, que es África y la humanidad por otro lado. Está África y está la humanidad. África. Mientras en el África pasen hambre, la idea está todo bajo control. Está todo bajo control. Cuando empecemos a pasar hambre... El resto, esto afecta a la humanidad, digamos, ¿no? Pero desarrolla una nueva fuente de energía. Interesante. No es chamba. 2033. Yo tengo otra del 28, te digo. Sí, por favor. Habrá un intento por viajar a otros planetas como Venus con la esperanza de encontrar otras fuentes de energía para la Tierra. Así que capaz que la encuentran en Venus. Capaz que sí. Igual ir a Venus y volver debes estar una punta. Bueno, pero andás a ver. 2033. Sí. El hielo polar se está... Tres años después del Mundial. Sí. No dice nada del Mundial acá, si se fue acá, en Argentina, eso no. ¿Por qué no dice el de 2033? Estamos ahí, papá. Estamos ahí. El hielo polar se está derritiendo. Fuerte subida del nivel del mar. Bueno. Eso está pasando, pero... ¿Lo dijo quién? Se acrecentaría, digamos, el deterioro del polo. El vicepresidente... Algor, ¿cuándo lo dijo? Se está chupando ruedas la vieja. Es verdad, lo dijo antes. ¿Lo dijo después? No te olvides que esta mujer se murió en el 96. Se murió en el 96. Ponele que... No es que lo escribió en un blog ayer esto. ¿Entendés? Claro. 2043. Economía del mundo mejora notablemente. Acá pegamos un subidón. Y por la nueva... Mientras que en Europa, los musulmanes dominan. Mirá. Viste, te dije. Capaz que no era que envejecían. Y va, y lo escribe Jolebec. Michel Jolebec. Y salen todos. ¡Ay, mirá, Michel Jolebec! Michel Jolebec. ¿Y esta? ¿Qué pasó? Tres años después, en el 2046. Estas son las que te gustaban, ¿verdad? A vos. Cualquier órgano podrá ser producido en masa. Intercambio de órganos se convierte en el método preferido de tratamiento. ¿Vas vos? Ah, tenés una rimpia. Afuera. Afuera. Ay, tengo una pedrita. Marcha otro corazón. Me sacá el cálculo de este de riñón. ¿Qué te haría sacar el cálculo de riñón? Riñón nuevo, muchachos. Y acá hacemos riñones. ¡Dame dos riñones! Dos riñones que viajan. Para la tres. Después, acá ya no lo dice, pero imagínate que en el 2049, bueno, gran problema por una mala partida de riñones. Toqueteado, como está pasando ahora con algunas marcas de autos, ¿viste? Que dicen que emanan tantos gases y no, y un problema con el Erbago, con el ABS. Pasó el control de calidad del Latu, pero... Bueno, 2066. Mirá qué raro esto. Esto es rarísimo. Esto es bien de que... Ya estamos entrando en la etapa... Bueno, no, iba a decir en la etapa en la que nosotros no lo vamos a ver, pero a juzgar por los cambios de órganos. Ah, todo el chulo. Andamos todos con órganos. Andamos volando, claro. Con órganos. Flor, un órgano saludable. Un órgano saludable. Qué vigoroso este. Qué disparate. Cómo le llega a la sandra este órgano. Tiene 90 años, sí, pero está... ¿Sabés lo qué? Un vigor. 2066. Sí. Roma será atacada por Estados Unidos con un arma climática. Ah, güey. Pero esto es bien que te lo dijo alguien. Te lo llamuchó. Pará. Estados Unidos ataca Roma. Con un arma climática. Qué fuerte esto. O sea, los inunda o los caga calor. O le tiras nieve. Pero a mí lo que me preocupa es el Capitán Frío. ¿Por qué? ¿Por qué Roma? Ah, porque está lleno de musulmanes. ¿Por qué? Ah, para, 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 para. Mirá cómo yo te voy. Cuando Musulmania gane la Europa. Claro, van a establecer el centro del imperio en Roma. Haciendo un honor a la historia, ¿verdad? Bueno, no sé por qué, porque el musulmane... Es muy musul, el musulropa. No sé, pero el musulmane nunca tuvieron en Roma nada importante para ello. No, pero Roma sí, ¿verdad? Para, por el Vaticano. Claro. ¿Cómo onda? Le gritamos el gol en la cara. Es como decir vos, la revancha, la revancha, ¿sabés lo que te va a morir? Está bien, está bien. Está pensado. Estás ahí, estás vinculado con la cabeza de la búlgara. Claro, claro, claro. 2076. El mundo será dominado por la ideología comunista. Esto para mí fue para que le siguieran apantando. Y tenía una pensión, una pensión agraciable. Esta la coló, esta la coló. Tenía una pensión agraciable. Se estaba buscando la pensión agraciable. ¿Qué carajo tiene que ver? Porque ella vivía en Bulgaria, prácticamente vivió toda su vida bajo el régimen comunista. No conocí otra cosa. No sé, cada tanto tenía que encajar una. ¿Qué carajo tendrá que ver? Si van a estar, ¿verdad? O sea, si va a ser musulmolandia... Pero los rusos, ¿qué te pensás? No, no, ya sé que hay musulmolandia. Yo todavía no habló de Rusia. Sí. ¿Y los rusos? Sí, yo lo sé, pero... Vuelve, vuelve el comunismo. 2084, raro. Restauración del medio ambiente. Anda, como que nos ponemos las pilas y vos, vamos a cuidar esto. Vamos a cuidar la tierra. Viene alguien y dice vos, cuiden esto, no saben lo que quieren. Abrazo candado, perdoná, que te ataqué con el arma climática esa. No, Dios, perdimos todo. Acá lo tengo como el renacer de la naturaleza. Bueno, está... Como la película de Jamalayan. Pero naturaleza... Que las plantas nos obligan a suicidarnos. O será una naturaleza artificial, ¿verdad? Una naturaleza pinchada, digamos, inflada, ¿verdad? Bueno. Por la tecnología. Ya veremos. Esto de que los árboles con wifi... ¿A qué hora? ¿A qué hora qué, Chari? No aclara la hora. No aclara la hora. No, el cambio de la naturaleza. No, Chari. Estamos hablando del 2066, Chari. Claro. La hora exactamente... 2084. Ni siquiera el día. Ni siquiera el mes, ¿sabes, Chari? 2084. Más o menos. Vos en el 2084 lo preparate porque se viene una naturaleza. Cuidada, 2088. Emerge una nueva enfermedad. El envejecimiento rápido. Bueno, ya existe eso. No, no. Pero acá es como una enfermedad. Te contagia. Cuando quería acordar... ¡Uh! ¿Qué haces? Salva. Y me otro a poner viejo. Porque te saludé. Algo, no sé. O sea que todo esto de... No, te cambian los órganos y demás. Bueno, la parte buena es que podés ir al kiosque si vos... Dame un corazón. Dame dos. No, dame... Necesito un recambio de piel. Por ejemplo. Que es un órgano. Necesito un recambio de piel porque me estoy envejeciendo... En el 2097... Sí. La temible enfermedad... Poneme 100 pesos de piel nueva. Sí. Qué lindo. Bajo lo justo. Vos me das para esto. Y mirá. Bueno, ¿dónde lo querés? Y por acá que se ve más en el escote. Acá y cola, cola, cola. Dame cola y un poquito de muslo, ¿viste? Pantorrilla tiro con eso. 2097. La terrible, temible enfermedad ligada al envejecimiento rápido se cura. Se cura. Ah, rapidito entonces. Bueno. Nueve años. Bueno, está... Todo viejo. Está un mundo envejecido. 2100. Un sol artificial ilumina el lado oscuro de la Tierra. Bueno, esto ya entramos en el... Claro, claro. Bueno, sí, hay un lado oscuro de la Tierra. Mientras girás, bueno. Entramos, me parece... Pero quedamos en el día todo el tiempo en el día. Es importante. Y que tengo, agrega que esto podía hacer referencia y sea un proyecto científico que comenzó en el año 2008 que va a permitir la creación de un sol artificial que está hecho con energía nuclear. Y claro, para el verano largo. Claro, pero las plantas necesitan la noche y nosotros necesitamos las plantas. Pero vos apagás. Si lo apagás, ¿para qué va a iluminar el lado oscuro? Pero salva ahora, por ejemplo. Está bravo. Son muchas horas. Sí. La planta no necesita tanto, tanto. Bueno, no sé cuánto... A juzgar por... Si están todas peladas las pobres plantas. Sí, bueno, pero... Se acomoda. Vos quedate tranquilo que se acomoda. Hacemos por elección, decís, bueno, vamos, 8 horas... El exceso de luz quedás loco, quedás lo que iban vi. Bueno, pero hay un margen entre tener 16 horas casi, o 17 horas, como tenemos ahora, de oscuridad, a 12 y 12, fijo. Bueno. Así es. Está, 12 y 12. Sí. Chau. 2111, las personas se vuelven robots. Yo no quiero decir lo dije, pero lo dije todo bien con Beba, Beba, este, Baba, pero lo dije hace días acá. Estamos a nada de eso. Y me dijeron, no, estás loco. 2123, gran guerra entre las naciones pequeñas. No obstante, países potencias son los involucrados. Está, esto es como que... Para rellenar, se ve que no se le ocurrió nada. 2125, en Hungría se reciben las señales espaciales. ¿En Hungría? Sí, fue un congreso en Hungría. Sí, porque Bulgaria y Hungría están cerquitos. Fue para Hungría también. Tenía que tirarle algo también a los húngaros, claro. Para señales, ¿qué? O sea, de civilizaciones extraterrestres. Bueno, sí. Pero la talinda 2130. A ver. Colonias bajo el mar. Bueno, tiene sentido. Vivir abajo el agua. Tiene sentido. Tiene sentido. Sí, está bien. A mí me parece lógico. Sí, sí, sí. No, no, no nos parece. Mirá esto, 2164. Aparecen animales mitad humanos. En el 2130 tengo también civilizaciones extraterrestres podrían llegar a nuestro planeta. Ah, esas son las señales que reciben los húngaros. Claro. Sí, vos decís vos, ¿viste el macaco petizo verde y cabezón que está parado en la esquina? A mí me da que es una señal extraterrestre. Me da Marcia. Pará. ¿Qué es esto último? Que entonces... Aparecen animales. Y vas y le decís, poneme 100 pesos de piel nueva. Sí, sí, sí. Ya lo dijimos. Sí, sí. Ah, lo dije. Sí, sí. Aparecen animales mitad humanos. Ahí va. Te aparece un caballo... Pero aparecen... Es raro. Lo que dice aparecen es como que la naturaleza lo hace. La naturaleza te lo larga. Es raro. Porque ya si uno lo puede hacer capaz que te copás. Así como te cambiás los órganos. Claro. Tengo ganas de estar dos meses siendo un centauro. Un sátiro. Viste, decís vos medio la hora... Sátiro. Quiero ser un sátiro. Meteme de cintura para abajo un caballo. O yo qué sé, no sé. O de cintura para arriba hoy ando con ganas de ser una jirafa. No sé, viste. Vas cambiando por joder nada, ¿no? Bueno, 2.167 aparece una nueva religión. Religiones aparecen todos los días. Hoy día, ¿qué no aparece? Pero imagino que esto debe ser una religión con fuerza. Fuerte, digamos. No es como la iglesia de Maradona que no aprendió. Sí, sí, que no aprendió la de los trequis. 2.170, gran sequía. 2.170. 2.183. Atención. Esta está y está enganchada con la noticia de hoy. De los botijas que fueron a la NASA. Sí. Los botijas uruguayos. Sí. Que idearon. Una ciudad. Una ciudad en Marte. Sí. Colonia en Marte se convierte en una nación nuclear. Nuclear, perdón. Y pide la independencia de la Tierra. Bueno. Tenemos quilombo con los marcianos, que los vimos venir hace año. Pero no, en ese caso los marcianos vamos a ser nosotros, si somos una colonia. Sí, papá. Pero... No voy a colonizar. Es como la Antártida. Sí. Mañana se independice la base Artigas, diga, no, somos... Somos nosotros. Somos nosotros, papá. ¿Qué somos? ¿Qué? Y los tenemos que invadir. Sí. A la Antártida. Sí. Lo mismo acá con los marcianos, pero se vuelven potencia nuclear los marcianos. Sí, a mí a priori la verdad que no me jode. Sí, a mí me jode, sí. Es nuestro planeta. Es que en realidad yo no me imagino que Marte nos dé recursos en nosotros. Me parece que va a ser más al revés. Que vamos a ser nosotros dándole recursos. Así que lo mejor, que se vayan de casa, que se independicen, que sean grandes. 1.183. No, porque más adelante habla de eso. Pará, porque 1.183. Sí. Pensá, hay uno allá nosotros en Marte. ¿Qué les vamos a tener haciendo? Si es verdad que... Y ocupando espacio. Pero mirá si existió vida en Marte, debe haber petróleo. Sí, pero González, yo creo que esa altura del petróleo... Sí, esa altura del petróleo. No sé si va a ser una... Pero algo, para algo te sirve un planeta tan grande. Ponés a cultivar cosas, es un gran invernadero ahí y mandás productos. ¿Qué te pensás? Sí, 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 espacio, espacio. Sí, ¿qué hay ahora en Marte? ¿Qué hay ahora en Marte? Bueno, tierra marciana, qué sé yo. ¿Tierra? ¿Qué hay? ¿Nada? Sí, nada. ¿Y por qué se quieren quedar con Marte? Sí, es nuestro. Lo vamos a ir a colonizar nosotros. Bueno, está bien. Qué bronca. 1.187. Dos grandes erupciones volcánicas se previenen con éxito. Acá. Habrán puesto una tapa, algo, eso que sé. Bueno. 2.195. Evolucionaron las colonias marítimas. Ya las tenían. Alimentos y... O marcianas, será. Marcianas. Marcianas. Alimentos y energía en abundancia. Ah, o sea que están bigote para arriba. Claro, porque tienen espacio. Claro. Plantan, plantan, plantan. Acá no estamos quedando sin espacio. Claro. 2.196. Se produce la mezcla completa de asiáticos y europeos. Todo lo mismo. Bueno. Todo igual. Demuera un poco igual, te digo, eh. Y bueno. ¿2.196? 2.196. Bueno, para mi gusto. ¿Te diendo cuenta que están los musus desde qué año? ¿Estaban? ¿De Europa? Me hacía una punta de año ya para ese entonces. 2.201. Sí. El sol se desaceleró. Las temperaturas bajan en el planeta. Pero tranqui nosotros porque tenemos el artificial. Tenemos el de repuesto. Por eso. Por eso. O sea, hay que pensar en la cronología de estas cosas. Tenemos. El verde. ¿El qué? El sol verde. ¿Por qué es verde ese? Y no sé, ¿por qué es verde, Chari? Y porque es nuclear y los Simpsons son de verde. Los nucleares verdes. Claro. Está bien, está bien. ¿2.21? Sí. En la búsqueda... Pará, pará. ¿2.202? Qué lindo número. ¿2.202? Qué lindo número. En la búsqueda de vida extraterrestre, los seres humanos se comprometen con algo muy... Con algo muy horrible. Pero qué extraño. Tengo 2.212 en la búsqueda de vida extraterrestre. La humanidad entra en contacto con algo terrible. Pero si ya habíamos tenido señales extraterrestres. Sí, sí, sí. Pero acá nos encontramos con algo terrible. Los malos. Aliens. Aliens. Tarde o temprano. No, no. El problema no es que sean aliens. El problema es que sean de los malos. No, alien. Los aliens, los aliens, papá. Alien en la peli, decimos. Lo de los dientes. Lo de los dientes. Ok, ok. 2.256. Embarcación da vuelta a la Tierra con una terrible enfermedad. Acá dice una nave espacial olvidada trae a la Tierra una enfermedad. Voy a hacer una cosa. Terrible. Porque, sí, lo que es terrible es la traducción de este hijo de este tema. Esto es con alien. Y sí, vio la película. O sea, capaz que lo que hizo fue adelantarse a la película. Pero no la vio la película. Porque vos decís vos, trae... 96, sí, ¿no? Sí. Sí, la vio. Pero no la vio si es ciega. Te estás riendo de una ciega. Podrido. Pero escuchó el audio. Escuchó el audio. Ah. Sí, claro. O alguien le contó. Para que estoy con una... ¿Hasta qué no van a seguir? Dice, ya la aburrieron. Está mal de la cabeza. Estamos cantando... O sea, una persona que cantó todo lo que iba a pasar y pasó. Vamos a seguir hasta que siga ella. Pará, pará, pará. Bueno, sigo con la traducción esta. Vos estate ahí, Jimé. Por si la traducción... Constata, ahí va. Por si la traducción... Colonia Marte, la búsqueda de extraterrestres, embarcación. Las órbitas... 2.262. Las órbitas de los planetas comienzan a cambiar paulatinamente. Marte está en peligro de ser golpeado por los cometas. 2.271. Las leyes físicas... De la física cambian. Se descubre algo que cambia. Mejor. Por suerte no las estudié, entonces. Hay que ver qué física. Porque si van a cambiar... Si van a cambiar, por suerte me ahorré... Ya le voy a decir a Josefina que no de pelota física en el liceo. Hay que ver qué física. Porque eso ya ocurrió... Ya está ocurriendo, bueno. Y con la física cuántica. Y eso sí que ocurrió antes de que... Bastante antes de... Mirá esto. 2.273. Mezcla de asiáticos y negros hace aparecer una nueva raza. Pero no era que ahora estaban los asiáticos y los europeos ya se habían confundido. Y ahora... O sea, euroasiático con... Chino y negro. Ok. Y te queda todo de Peñarol. A Franja. Sales de Peñarol a Franja. Peñarol divino. Qué año. Alto momento Peñarol. Alto momento Peñarol. 2.273. Y le llaman... Ah. 2.288. Viaje a través del tiempo. Se inventa. Nuevos contactos con extraterrestres. Están ahí merodeando los extraterrestres. Como que el extraterrestre pareciera así que es muy tímido todo, ¿no? Antes, en el 79. Sí. Se va a generar un vacío, dice, o agujero negro. Y empieza el poder de la nada. Poh, Dios mío. Qué película. El poder de la nada. 2.291. Cambio en el sol. Vuelve a brillar completamente. Bueno. El sol está ciclotímico. Que va, que viene. Que va, que viene. Por suerte tenemos otro porque... 2.296. Fuerte llamarada solar. La fuerza del... La fuerza cambia la ley de gravedad. Será. Estaciones espaciales y satélites viejos comienzan a caer. Todo chamuscado. Pam, pim, pim, pam. Y la gente cabeceando satélites. Sí, sí, tiene sentido. Viste lo que... Ah, vos querías el sol fuerte. Ahí tenés. En Francia, en el 2.299. Sí. Un movimiento de guerrilla... ¿Se llamó la Francia para ese entonces? Sí, se llamó la Francia. Es raro. Un movimiento de guerrilla surge en contra del Islam. ¿Y a cuánto demoraron los franceses? Casi 300 años. Porque se le quedaron hace como 200 años para Europa. 2.302, leyes y secretos del universo importantes son revelados. Secretos de la luna se revelan en el 2.304, pegado al otro. 2.341, algo terrible se está acercando a la Tierra desde el espacio. No, lo otro era... Buscando extraterrestres encontramos algo horrible. Tomamos contacto con algo horrible. Pero acá se está acercando. 2.000... Lo bueno es que no te dice qué pasa. 2.354, accidente en un sol artificial creado por el hombre conduce a la sequía. No lo pueden apagar. Se olvidaron. Lo crearon y se miraba que sol como brilla. ¡Pah! ¿Cómo mete calor, muchachos? Apagalo. ¿El qué? Claro, apagalo. ¿Cómo? No, 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 no. No le hice llave de... ¿Cómo que no? No, no, no. Yo lo armé. ¡Ah, puta madre! Lo dejaron así. No le pusieron llave ahí. Una llave de chino o algo para que salte. 2.000... 2.000... Bueno... Ah, quedan poquitas. Tengo poquitas. 2.000... Se produce la gran hambruna para la humanidad. 2.371. Se ve que de Marte no mandaron más. Una nueva raza aparece rápidamente en el 78. 2.480. Tierra en la oscuridad. Enigmático. El sol artificial choca y la tierra queda increpúcula. Quedamos oscuros. Ah, choca. Ya como que no podemos confiar en el sol posta, ya no podemos confiar más. Claro, porque si quedamos medio ahí... 3.005. Guerra en Marte. Cambio en la trayectoria de los planetas. Otra vez. Los planetas ya hacen un pedo. Todos los planetas ya, por suerte, también no estudié mucho el tema de las órbitas y el orden de los planetas, porque va a cambiar. O sea, al pedo. 3.010. Cometa golpea la luna alrededor de la tierra. Dicho objeto proviene de un anillo de piedras y polvo. 3.000... Después, durante el 3.000 pasa poca cosa, porque saltamos del 3.010. Como que es un milenio tranqui. Es un milenio tranqui. Salta el 3.797. En ese momento, todo lo que vive en la tierra muere. Bueno, 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 bueno. 2.797. Pero los seres humanos son capaces de empezar una nueva vida en un nuevo sistema solar. Estelar, dice. Estelar, bueno. Seis años después, en el 3.803. Sí. Campeón nacional de la libertad. No, no puede decir eso. No, lo feticio es lo feticio. El nuevo planeta está escasamente poblado. Hay poco contacto entre las personas. Diferente clima global, cambia el cuerpo de las personas y muta. Claro, lógico. Se adapta a su nuevo entorno. No, no, no era ninguna boluda. No, 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 no. Para no ver... 3.815... 3.805, dos años después de las mutaciones, guerra entre los humanos por los recursos. Más de la mitad de las personas mueren. 3.815, termina la guerra. 3.854, las personas viven como bestias. ¿Te das cuenta? Y da vuelta la maqui. Y empieza todo nuevo. Edad de piedra, dinosaurio... Claro, claro. 3.871, Nuevo Profeta enseña a la gente los valores morales y religiosos. Da vuelta la maqui, papá. Da vuelta la maqui lo que te dije. Baja el kia y te dice vos, amamos los unos a los otros. Esta película ya la vimos. En el 74, Nuevo Profeta recibe ayuda. Es como un loop todo. Da ayuda a toda la población. Nueva Iglesia se organiza. Está. 3.878, Iglesia enseña nuevas ciencias. Vos, estamos... Te das cuenta, ¿no? O sea, es un loop, es un loop. Lo cual tiene sentido que sea todo un loop. Claro que esto ya haya pasado. Porque vos decís, cada movimiento de cada partícula desde el Big Bang para acá se movió de un modo, que fue propiciando que las cosas ocurrieran. Entonces, bueno, cada vez que ocurre, es lógico que ocurre igual. Exactamente igual. Bueno, te digo las últimas seis, que me salteó algunas. 4.509, el hombre finalmente alcanza el nivel de desarrollo que le permite alcanzar las formas de contacto con Dios. Bueno, bueno. O sea, afina la antena. 4.599, la humanidad alcanza la inmortalidad. Ya te dije, eso... Está, bueno. No, inmortal. Sí, sí, sí. No te morís. Estás como Dios. Te cortan la cabeza, te agarran, te dicen, nada, entonces se arregla, dale. Como una alartija. Sí, claro. 4.674, desarrollo de la civilización alcanza su cima. El número de personas que viven en diferentes planetas aumenta. Porque a esta altura ya estamos... Ah, por todos lados. Por todos lados. 5.076, se llega al límite del universo. A partir de ahí, nadie lo sabe. Ah, excelente, un aplauso para la baba. Pará, quedan dos. Ah, quedan dos. Dos años después de encontrar... Sí, ya no se sabe nada. Dos años después, se rebasa el límite del universo. Más del 40% de la población está en contra. Mirá, te hace la del sordo Gonzaga acá. Sí, sí, sí. Se ve que se hizo un plebiscito. Un año después... Se traspasa. Fin del mundo. Y nunca la teletransportación. O sea que alguien cruza los límites del universo y la cagó. Es como, al final es como esas burbujas, viste que te dicen que son como burbuja. Alguien la pincha, se desinfla y está mañana. Alguien la macañol. El 40% tenía razón. Tenía razón. Tenía razón. Como a veces la verdad... O sea, esto habla de las dictaduras de las mayorías, ¿no? Como a veces las mayorías pueden estar equivocadas. Pero bueno, está. Así que acá estamos. Con Baba Vanga. El agradecimiento a Baba Vanga, entonces, por todas estas predicciones hermosas que nos ha regalado. Pasan 46 minutos de las 12 del mediodía. Nosotros vamos a arrancar el programa del día de hoy con un Satoshi que estuvo muy atento realmente a elegir una canción que tuviese que ver con la vida de Baba Vanga, ¿verdad? Y bueno, por ese trillo decidió caminar. Así que vamos a escuchar qué pieza musical. Por un momento iba a poner Futuros Murguistas, pero preferí poner... Futuros Murguistas, Federico. Sí, pero preferí poner Ete y Los Problems, El Futuro. Muy bien, muy bien. Hermosa canción, hermosa canción. Así suena Ete y Los Problems, El Futuro. Muy buenas tardes a todo el mundo. 93.90 con el prefijo J.I. También tenemos mensajes al 093-6052. Este mensaje, por ejemplo, dice... Gonza no dice nada si en un futuro se va a hacer justicia y se va a reconocer a Pesa y Molesta como la mejor canción de la historia. No, Baba Vanga no se pronunció al respecto de si se iba a corregir esa anomalía en el universo, ¿verdad? Cristicio. Pero bueno, habrá que esperar para cerciorarse o no. O sea que volvemos a 1879, limpiamos a Stalin y listo, dice... Sebastián. Bueno. Al escuchar todas esas predicciones llevo a la conclusión de que varios guionistas y directores ya las habían leído. Puede ser. Me gustaría que el tema de la inmortalidad o la reconstrucción de órganos llegue antes, más bien dentro de un año y sea barato. Hay una obsesión con el tema de la inmortalidad, claramente. Pero uno dice, ¿pero para qué querés vivir para siempre? ¿Qué hace la gente con el tiempo? ¿Entrá a Facebook? ¿A Twitter? ¿Para eso querés vivir para siempre? Bueno. ¿Y para lo que se invente después? Bueno, pero... Lo dice vos, pero... A mitad del tiempo no sabés qué hacer. O sea, salvo laburar, que es lo que hacemos todos, sí. Comer. Ahí va. Y querés vivir para siempre. Sí, que está bien. Hay viajes en el tiempo... Sí, se nota, Chari. Hay viajes en el tiempo y no se les va a ocurrir viajar al pasado y detener a los que cruzan el límite del universo. Claro, tienes razón. Hay una contradicción ahí. Si se desarrolla el viaje en el tiempo... Sí, pero andás a ver si podés viajar al futuro o qué. Andás a ver cómo es. Puede ser. ¿Por qué surgió estas predicciones ahora? ¿Le pegó algo reciente? Bueno, tiene buenos pergaminos, digamos. No sé si recientes, pero... Aparecen animales mezclados con humanos. Pronostico nuevo auge de Pokémon que para ese entonces atrapa seres de verdad disparando las acciones en Nintendo. Chari, preguntan para acá. ¿Cuáles son tus predicciones para el futuro? Bueno, casarme, tener marido. Bueno, 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 gracias. Hijos. Bárbaro. Yo le... Yo le podré ver... No le podré ver, pero... Ah, perdón. No lo podré ver. Pero se imaginan en el súper, al lado de los morrones y papas, los pulmones y corazones en promoción. ¿A la más grande le voy a poner marimar? Bueno, bueno, como una casa en marindia. Sí, sí, sí. Bueno, también se habla, pero eso ya más cercano en el tiempo, de la carne sintética. Pero como alimento, ¿verdad? No, pero eso no es lo mismo. No, bueno, pero... No es lo mismo. Es una predicción, digamos... No es lo mismo hacer un asado de carne sintética. Pero si nunca la probaste. Ahí vos sabés... Cuando aparezca la carne sintética, capaz que... Te das cuenta que... Un carbón, bien porteño. Un carbón hecho, un asado a carbón con carne sintética. Por favor, es bien de porteño. Bueno, no sé... Gonza, fíjate bien. No escuché ninguna profecía de la señora Mamushka que dijera que Sato y yo nos casamos y adoptamos tres camboyanos. Debe estar por ahí, dice el leñador sensible. Alguien nos dice... Pero los judíos ya pasaron por todo eso. No van por el 5.800 y pico. No, claro, pero es un calendario diferente. Es otro. No es que hayan pasado por todo esto. Esta mujer escuchó un montón de películas y las ordenó cronológicamente. Este otro dice... Todo bien con la doña esa, pero en ningún momento dice si Peñarol sale campeón de América otra vez. No, se ve que no era un tema... Sí, que le preocupara. Che, 3.000 años de predicciones y nunca nombra Sudamérica. Estamos destinados a ser mediocres forever. Bueno, es cierto. No, no, no. Habló de Hungría. Bueno, pero Hungría la tenía al lado. La invitaron, la llevaron a la universidad de Hungría, la llevaron de comer. La vieja tiró un par de predicciones. Alguien dice... No me jodan. Primero nos congeniamos con la naturaleza y a continuación creamos el sol que funciona con energía nuclear. Coherente la cieguita, ¿eh? Sí, tiene algunas cosas, sí. Qué hermoso programa. Estos programas quedan grabados en la cabeza por años. Todo bien con esta mina, pero si no dice nada de zombies es una vieja mentirosa. Fraudolenta e incoherente. Coherente. Míguez ya lo dijo y lo trataban de loco. La máquina del clima ya existe y la van a usar contra Roma. Y lo de los animales mitad humano es culpa de... Bueno, y se corta ahí. Salva mucha predicción, pero lo que nos importa. El 2030. ¿Hacemos mundial y lo ganamos? Tampoco se refiere al respecto de eso. 2.130. Uruguay campeón de Marte, papá. Qué grande el baba. Ni me imaginé que aparte de jueguitos andaba con esta cosa. Mandale un beso mío, dice Moni Moni. Bueno. Por lo que escucho, todavía no se sabe la fecha de la muerte de Mirta Alegra. ¿Seguirá viva? Bueno. Me extraña, Salva, que estés tan escéptico cuando tú tienes el don. Sí, es verdad que tengo el don, pero no lo tengo tan desarrollado como esta señora. Lo bueno de la silla es que te da la sinopsis. No te spoilea todo. Ahí va, te da, te da... Te tira como, ¿no? Los lineamientos generales de la predicción. ¿En predijo lo que venía haciendo Lady Di cuando murió? Pregunta alguien por acá. No lo sé. Mirá, dice, lo complicado, esto es interesante. Da como un manto, un contexto quizás interesante para todo esto. Lo complicado de las predicciones a futuro, a largo plazo, es cómo define uno lo que ve y no conoce. Ejemplo, Juan el profeta, cómo define la visión de un helicóptero, apache, atacando una ciudad, siendo una profecía que hizo antes de Cristo. Claro. Por eso lo de los pájaros de acero, cosas así. Sí. Porque, claro, vos, ¿cómo ves? Capaz que estos hombres, estos animales, mitad de hombres, andás a ver qué son. Sí. Porque, claro, si vos no sabés lo que... Lo del sol, ¿qué será el sol artificial? No sabés. Habla la doña que en el 4176 renacerá la que ya se creía extinta y que tanto mal hizo la humanidad. Soberbia de los bancheros. Bueno. Dijo que en un año inventó el viaje en el tiempo. Reto a cualquiera del futuro luego de esa fecha que venga a visitarnos a su pasado y nos muestre. Y, claro, esto es lo que tira por tierra, ¿verdad? O por lo menos, si es posible en el futuro viajar hacia el pasado, claramente no hay interés de visitarnos. Por lo menos nosotros. Porque si no... O si nos visitan se camuflan muy bien. ¿Vos tenés una pinta de venir el futuro, Sato? Sí. ¿Ahora qué pienso? Tenés re pinta de venir el futuro. Hay demasiadas cosas extrañas en tu comportamiento que puede que se expliquen por eso. ¿La señora es algo del baba? ¿Aquel de los viejos? No, 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 no. Salva. Lo peor de todo es que en el 3500 vamos a seguir recordando el 87 y el 88 como las últimas libertadoras que ganaron los grandes. Panchero, ¿te acordás que leíste predicciones de un tecnócrata? Creo que de Google. Sí. Hablaba de órganos artificiales, casamiento con robots. Claro, pero en ese caso más que predicciones eran desde una persona vinculada al mundo de la ciencia y la tecnología que era lo que... Haciendo una proyección en base a lo que avanza la ciencia, hipótesis de lo que se podía llegar más que predicción, cierta... No, hipótesis no sé porque no reviste... Me acuerdo que una de las cosas que decía... No reviste el método... No está parado en el método científico, digamos, pero bueno. Una de las cosas interesantes que decía es que iban a haber dos o tres descubrimientos o inventos impredecibles porque a lo largo de la historia, digamos, cada vez que se había hecho esa predicción aparecían cosas que nadie preveía. Sí, de todas maneras era mucho más acelerado que lo de esta mujer, ¿no? Sí, lógico. Ya según él en el 2007 ya andábamos volando. Ya éramos todos inmortales, teníamos alas. Guri dice, ¿me podrían repetir el nombre de la witch? Esta de las predicciones se llama Baba Venga. No hay como el documental... Venga. No hay como el documental interestelar. Ahí se cuenta nuestro futuro bien clarito y no muy lejano. Igual es más bien una película, no es tanto documental. Ojo, Aliens, la segunda, cuando la humanidad conoce a los bichos, transcurre en 2.222. Ojo. Ah, mirá, le erró por un año, entonces. Porque no es del 2.221, creo, la predicción esa. Está salado. Ojo. Un submarino hundido, tenés un micrófono adelante. Bueno, sí, lógicamente los submarinos son para hundirse, pero no para quedar todo el tiempo debajo. Se hunden, pero también salen. Es como la ballena. Si vos la dejás en el fondo siempre, a ver cuánto te dura la ballena. Porque hay mucha gente que quiere comprar mascota a ballena, está bien, está bueno, es moderno. Salva, estoy de acuerdo contigo. También me iría a la colonia marciana y querría independencia de un mundo en donde tres razas inferiores se mezclan como los chinos y los negros. No, 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 pero yo no, no. Un poco gozaste eso, a mí me pareció fuerte. Pero bueno, chicos, las impresoras 3D podrían hacer órganos. Eso hace rato que se dijo. Sí, es verdad. Bueno, de hecho han utilizado, ¿no? Bueno, no sé si qué tantos se utilizan, se han usado, no sé exactamente si es tan fácil como, bueno, te hago un órgano acá y te lo sustituyo. No sé si están así, pero... Bueno, acá le mandan un mensaje al pollo, pero hoy no está el pollo que dice pollo te espero atrás de la cancha de cerrito para predecir el futuro de tus dientes y después nos pedimos unas pizzas. A mí me encantan porque los mensajes al pollo son entre violentos y amorosos. Sí, sí, sí. Copado lo que dice Salva de que esas predicciones se las pasa por donde no le da el sol y que nada de lo que pase va a igualar a la Alemania a los 40, pero no, no, no tampoco creo haber dicho semejante cosa. Acá habla de la única evidencia es el libro Weasler Field Guide to the Paranormal to the Paranormal. 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 Afirma sin aportar evidencia que fue reconocida como una de las grandes videntes del siglo XX y que predijo varios acontecimientos, pero no hay literalmente ningún registro de que haya dicho o escrito algo. Claro, porque capaz que a la mujer le costaba escribir a lo que era ciega, capaz que la reproducía de manera verbal, ¿no? Los mitad hombre mitad animal ya existen. Juegan en la línea de fondo Espeñarol. Muchachos, saludos a los compañeros de la obra de Río Janeiro y Norteamérica. Bueno, ¿sabés qué me estaba acordando? ¿Se acuerdan? Yo hace unos días recomendé el programa que está en YouTube, el programa de Iñaki Gabilondo, que son cinco capítulos o seis, no mucho más que eso, que se llama Cuando yo no esté y que son programas donde se busca que gente experta, entre comillas, de distintas disciplinas, den una visión del futuro de acá a 25 años. Y hay un tipo, un venezolano, que en realidad vive en Estados Unidos hace muchísimos años, que es una de las autoridades de una universidad que yo desconocía que existía, pero es una especie de universidad de elite que pagan, que está financiada por Google y por el MIT, si no me equivoco. donde, bueno, yo qué sé, van como estos salados, ¿no? Se pone mucha plata para investigaciones, desarrollo y demás. Entonces, la pregunta... El MIT. Entre el MIT, no es del MIT, o sea, es como financiada, como una cosa aparte que financia. Sobre todo Google, porque él menciona Google varias veces, como quien menciona al sponsor, que tenés que hacer el chivo cada uno. Entonces, bueno, cuentan las cosas que se están haciendo en ese lugar. El tipo es insufrible porque él se copa con un futuro que es siniestro lo que cuenta, pero él está fascinado, o sea, parece un robot el tipo hablando y casi que carece del aspecto, digamos, que lo hace humano. Entonces, lo que te está escribiendo él con un entusiasmo bárbaro, uno lo escucha y dice, es horrible lo que estás contando, pero de cualquier modo, el tipo hace predicciones que de acá a 25 años son, suenan realmente asombrosas y no es un demente ahí que estamos hablando de un tipo que da conferencia por el mundo, que es un tipo medio capanga de esto, un cientificista 100%. Pero, como Bava. Bueno, entre otras cosas, por ejemplo, él dice que de acá a 25 años, o sea, se anima a decir esto, dice, de acá a 25 años es muy probable que la gente solamente se muera por accidentes. O sea, habla de una suerte de inmortalidad. 25 años estamos hablando, ¿no? Pero él es bien. Bueno, es una moto que se le fue el Cervarín. Pero él, pero yo lo que veo que él, que en cuál la pegó antes, porque anda haciendo de baba venga. Pero es que no hace el Cervarín. No, está bien, Silvio. no, acá estamos hablando de gente seria. Bueno, pero, no, igual yo te digo. No, no, de gente auspiciada por Google, que va y dice lo que Google quiere. El tipo tiene un currículum de la hostia, pero no es lo que parece un tipo serio. Es más, los programas que están realmente increíbles, cuando entrevista a este tipo, Gabilondo lo mira como va. El Cervarín como que tiene algo para aportar. Se sienta, todo. Sentate, Alvarito. Por mí, era la nota, llegué tarde. No, yo los venía escuchando. Está bueno porque, Alvarito, yo tengo mi teoría. Entra, se siente y agarra el diario, como que puede hablar mientras ojea el diario. Es como que tiene el guión. Larga. Yo tengo la teoría de que, bueno, obviamente. ¿Sabes cómo alguien arranca con yo tengo la teoría? No, pero estudié mucho. ¿Ustedes me creen de mente a mí? No. Bueno, entonces está. Porque acá, si estás con un grado de demencia, así te tomas para las jodas, pero ya con un grado de seriedad, como está. Sí, sí, sí. Que nosotros nos vamos, vamos a ser los dinosaurios del futuro y nuestros bisnietos van a andar en auto con nosotros. ¿Entendés? Van a pasear entre nosotros. Nosotros vamos a ser el petróleo del futuro. ¿Entendés lo que te digo? Ah, van a caer algo y ¡puf! A la mierda. Van a subir unos pocos y van a empezar a hacer pozos porque tienen que empezar a moverse de vuelta a la historia. pero vos sabías, está bien, Alvarito, pero vos sabías que, yo solamente te quiero decir algo, ¿vos sabés cuánto tiempo lleva que los fósiles, digamos, los retos fósiles se conviertan en petróleo? Pero los dinosaurios eran enormes al tamaño que tenemos nosotros. Nosotros una descomposición en cuánto tiempo está. Sí, pero de ahí es que se convierta en petróleo. Bueno, llamarle petróleo. Vamos a hacer la energía. Llamarle petróleo. Llamarle petróleo. ¿Pero qué? ¿No estás hablando de petróleo? Bueno, energía, energía, nuestra energía, vamos a hacer la energía que vamos a ver el futuro. Qué lindo esto que decís. Es un buen eslogan. O sea, el resto está flojo. Falta, falta agarrar un poquito. La tenés que redondear más. Pero la idea, aparte es fea, porque vos vas a ver un auto que viene tirando humo y decís, oh, mirá el abuelo. ¿Qué manda el abuelo? ¿Qué manda el abuelo? Claro, todo fue rápido. Ahora voy a publicar en el Twitter, capaz que lo podemos replicar después en Facebook. yo te lo recibo 140 caracteres. Escuchame. La persona a la que me refería se llama José Luis Cordeiro, que es profesor de la Singularity University. Ese es el instituto. Bueno, 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 singularity. Vamos a investigar. ¿Está al borde de hacer la Universidad Trump? La Singularity University. Ya te voy a leer la respuesta. Hablaste de una universidad prestigiosa. Por favor, Singularity se llama. ¿A dónde vas? Las porristas de la Singularity University. Sing, Sing, Singularity University. Sing, Sing, Singularity. Por favor, qué desastre. Habla la doña que en el 4176 renacerá la que ya se creía extinta y que tanto mal le hizo a la humanidad soberana. Ah, esto ya lo leíste tú. Lo que pasa es que lo mandan por varios lados. Perdóname, te dije mal. Yo te dije Google y... El MIT a mí me... Y el MIT. No, es Google y la NASA. Ah, está bien, porque el MIT era medio ilógico. Yo no te lo quería decir, pero es medio ilógico que una universidad financie otra universidad. No tiene mucho sentido. Es este... De hecho, está situada... Dos compañías que son... Bueno, la NASA, que no ha inventado nada decente en los últimos 200 años. Lo único que ha hecho la NASA es un traje para nadar en el agua que se lo prohibieron. La NASA no ha hecho más nada. ¿Cómo no ha hecho más nada? No ha hecho nada que le sirva a la humanidad a la NASA, salvo para aparecer en la película. Y después, Google, que bueno, te ayuda a buscar otras cosas, digamos, pero ellos inventar poca cosa. Bueno, eso, de hecho, se encuentra ubicada en el centro de investigación de la NASA esta universidad. O sea, está alojada ahí, se ve que uno le da el local y la otra pone la plata. Ahora lo colgamos. Bueno, a ver qué más. Este otro mensaje dice lo siguiente. No está tan errado lo que dice el Baba, si no vean el documental Matrix. Bueno, está bien. Ojo, no es changa. ¿Gime, estás? Sí. No seré un animal humano, pero me comporto como una fiera en la cama. Cuando quieras, te muestro mi lado animal, dice Valeria. Uy, qué fuerte. Ojo, te estoy mirando. Te estoy mirando. Te estoy mirando. Ojo en las manitas donde te va a hacer vivo, ¿eh? Te escuché. Te escuché. Te escuché. Miren la serie Black Mirror. Los capítulos cuentan cómo sería la vida en unos años con la tecnología más avanzada. Está muy interesante. Les pueden ver. Están en Netflix. Es verdad. Un episodio. Está muy bueno. Es verdad. ¿Y el dólar cómo va a cerrar a fin de año? Bueno, la señora... No habló Baba, ¿no? Eso. No habló la Baba Venga. Todos los programas nombrando a ese club traedor del fútbol uruguayo. Habiendo tanto club defensor de lo nacional. No entiendo. No sé. Baba Vanga. Ella misma dijo que hay una sucesora, una niña en el sur de Francia que en ese momento tenía siete u ocho años. Ahora tendría, no sé, treinta capaz. A buscarla. Bueno. ¿No? Muy bien. Muy bien. Baba, bueno, acá en Trevera. Gonza, faltó una luego de tres años. Chari, la bebota, conoce el amor de su vida, bueno. Alguien nos dice, el coche de Google chocó y se murió el chofer. ¿A qué hora? ¿Qué? Vos estás con la hora, Chari, pero viste que la... Dice que voy a conocer el amor de mi vida. Dicen que el submarino no se hunde, se sumerge. Sí, se sumerge, pero este quedó hundido. Claro. Y no salió nunca más para arriba, yo qué sé. Exactamente, el problema fue justamente que no le dio para... Se quedó ahí. Se quedó ahí, no subió nunca más. El chino negro ya existe, se llama peruano, dice. Bueno, claro, en Perú hay como ahí una mezcla muy de... Bueno, hay una afluencia, claro, del Pacífico, importante, una corriente migratoria. Sí, pero no son de raza negra. No, no, no son de raza negra. Digo, los hay, pero los hay como hay en toda Latinoamérica. No, no, no. Sí, no es una combinación muy... Se debe dar, lógico. Y bueno, sí. Pero no, no es una combinación de lo más común, digamos, ¿no? Salva, de acuerdo contigo... Ah, no, no, más gente que está de acuerdo conmigo en cosas que yo no dije. En la biografía de esta mujer dijeron, su vida dio un drástico giro. Y sí, si se la llevó un tornado dio varios en todo caso. Sí, igual no sé si es que el tornado la atrapó y empezó a girar un tornado. Pues yo creo que hay otra que quedar ciego, ¿no? Probablemente la pasa es peor. Me parece que se refiere a que fue víctima, ¿verdad? Esa singularity University suena mucho a estilo Fundación Dharma, dice. Ya me veo algún gil apretando un botón cada 108 minutos. sí, sí, sí. Ah, debe ser una cosa. Totalmente de acuerdo. Si quieren verdaderas predicciones lean Solari Parravicini, dice alguien por acá. Bueno, acá dice que no viene, el petróleo no viene de los restos fósiles. ¿Cómo? Que viene de, dice de los vegetales. No me parece que viene de los restos fósiles. ¿Vas que de las dos cosas? Sí, de las dos cosas. Yo siempre había entendido que era así. Sí, me parece que entendiste bien. ¿Después hay combustible, que sí se utiliza, que previene de los vegetales, que es el biocombustible? Estás meta a toquetear a celo la pausa. No, porque no quiero. Estás con un tarado ahí para gobernar. No va a pasar nada. Sí, lo quiero poner. Estás en tres minutos. Estás hace cinco minutos yo y vos. Tenés a Charito ahí que lo puede hacer, por favor. Escuchame lo que te quiero decir. Estás meta a poner al charlatán venezolano de la Singularity University. Estamos hablando de predicciones del futuro cuando claramente Twitter no logra que uno ponga pública y que aparezca. Y bueno, no aparecerá, por algo será. Venezolano charlatán ese. Bueno, en 2168 aparece el título de Sendik perdido en Cuba. Yo no sé si para ese entonces va a tener demasiada relevancia ya, pero bueno. La diferencia entre hundir y sumergir es que en el primer caso se llena de agua el interior. Así se puede hundir un submarino, sí. Bueno, claro. En este caso no sé si es que se llenó de agua, ¿eh? No sé si cuál fue estrictamente el problema. No, no, me parece que se rompió algo y no, no. Sí, no, donde estaban ellos no se llenó de agua porque además se llenan, se deben llenar compartimientos separados. Pero ellos se murieron de... Se quedaron sin oxígeno. Se quedaron sin oxígeno, claro. Llevó un tiempo. Eso era lo peor, que se iba como siguiendo la noticia en el hora a hora, día a día y vos sabías que no había nada para hacer. Era terrible. No me puedo acordar en qué año fue eso. Ya estaba Justicia al Aire. Sí, 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 ya estaba así. Sí, 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 sí. Bueno, acá hay varios que dicen que viene un paleontólogo que lo explicó. Yo estaba convencido de que los fósiles no... Los restos fósiles no son los de... Bueno. Alguien nos dice que el auto que chocó es de Tesla, no de Google. Ah, porque hay dos distintos. El de Tesla, no, el de Google chocó acá en Uruguay y todo. Sí, es verdad. Ese es el que va con la camarita. El de Tesla no, no. Es el que no tiene conductor. Claro, así que el chofer no se puede haber muerto. No, está la razón. No, mató a alguien. Mató a otro. Capaz que mató a otro. Sí, sí, mató a otro. Capaz que sí. O otro u otra, no sé. Bueno, pregunta si aparecerá la bandera de los 33. El petróleo sale de las grandes extensiones de vegetación donde vivían los dinosaurios. Bueno, es una mezcla. Mezclás, ponés unas gotitas de dinosaurio y unos huesos. Tres, cuatro árboles, un poco de pasto, uno yuyo y un esqueleto de dinosaurio y te sale petróleo. A presión. A presión. Lo mandás para el fondo. Sí, tipo olla. Lo cocinás con un cometa todo esto. Le tirás la cocción del cometa. No, no es sencillo. Parece una pavada. No, y lo dejas reposar. Y lo dejas reposar en un tiempo largo. Dos mil de años. Excelente. Gonza, te faltó una. Baba predijo que su bisnieto iba a golpear. Ah, bueno. No, no. Y el documental Mad Max Mad Max también me parece que es más tipo película pero además si bien toca temas que tienen que ver con el futuro, ¿verdad? No sé si específicamente sobre estos que venimos hablando pero capaz que tiene que ver con alguno de los procesos que esta señora describe y bueno, yo qué sé. A mí me da ya, por lo que dice la señora, me da la sensación de que esto es un loop que se da vuelta y que volvió a las cavernas. Volvió a empezar como dice el gran Alejandro Lerner. Claro, que en un momento volvió a las cavernas. Ella de alguna manera desde la poesía lo predijo todo, ¿no? Sí. El auto de Tesla tiene autopiloto pero requiere que el conductor esté atento para funcionar. De hecho, pide que toques el volante cada tanto. Ah, bueno. Entonces es una cosa del pedo. No tenés piloto. No hay garantía. No hay garantía. O maneja el Tesla o manejo yo. Si me vas a pedir que le prestes atención, bueno, no. Me tomo un taxi. Porque al final es como tener... Si los otros vinieran con dos direcciones. Con dos direcciones. Claro. Entonces, ¿cuándo manejas vos o cuánto manejo yo? Bueno, no. Que quede uno a cargo. Fede, hacemos una pausa, te copás y volvemos a la vuelta. Y a la vuelta todo sobre el Tour de France. Bueno. Que bueno, Froome en la cronoescalada parece que sentenció todo.